...de la portavoz del Grupo Socialista, ha comentado que el proyecto, ya que usted no lo ha expuesto antes, el proyecto del módulo de artecismo, el valor del proyecto que provocó usted al comienzo de la legislatura está justificado porque quieren hacer un cambio a un centro de alto rendimiento que estaría limitando el acceso de los chavales, de los ciudadanos normales y limitaría únicamente a deportistas de élite, y muchos de ellos fuera de Segovia, los que podrían aprovechar esa inversión. Invenciones, Martín. Estoy completamente asombrado. ¿De dónde se ha sacado esto? Mire, efectivamente, nosotros paramos el proyecto de construcción del módulo cubierto de artecismo porque el Gobierno Socialista había presupuestado un importe de 1.319.000 euros. ¿Sabe usted cuánto costó el módulo cubierto de apariencia? 3.3.000.000 euros. Todos los módulos cubiertos que ha habido de construcción reciente estaban por encima de los 2.500.000 euros y cercanos a los 3.000.000 como mínimo. Con lo cual, 1.319.000 euros nos parecía que era hacer cuatro paredes y que no daba como resultado el tener lo que queremos. No queremos tener nada más que un módulo cubierto de atletismo integrado en las pistas de Antioquia. Por tanto, esa es la razón por la que paralizamos la licitación del proyecto, hablamos con las empresas que estaban interesadas, aceptaron el que echáramos atrás la convocatoria y el mismo día, o prácticamente el mismo día, que tengamos a disposición el presupuesto, sabe que tiene que publicarse, tiene que estar a disposición pública, el mismo día que tengamos la posibilidad de disponer de los presupuestos, empezaremos con la licitación del proyecto. Un proyecto que vale 128.000 euros porque la cuantía que este equipo de Gobierno ha dispuesto para el módulo cubierto de atletismo son en total 2.180.000 euros masivos, es decir, unos 2.600.000 euros. Esa es la diferencia entre hacer un módulo cubierto como lo que se está haciendo en cualquier sitio y lo que se pretendía hacer, es decir, el doble de inversión, de 1.319.000 a 2.630.000 euros. Esa es la diferencia. Por tanto, que nadie se invente, que nadie fabule, que nadie busque excusas de mal pagador, el que queramos hacer un centro de alto rendimiento y que solamente da la cabida a los profesionales que vengan. No, no. Lo que queremos es tener un módulo cubierto como tienen cualquiera de las sociedades que nos rodean y que es un módulo cubierto integrado y perfectamente válido para que nos hacía. Yo por enlazarlos y mis compañeros no tienen de forma muy rápida le quiero con el tratable que respecto al citar a los profesionales que nos rodean sobre el trajeff